¡Hola bebas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy les traigo un videíto para mostrarles los productos de limpieza facial que estoy utilizando y también los que estoy utilizando para nutrir la piel. Y después les voy a mostrar los que están siendo hasta ahorita mis cosméticos favoritos. Bueno, comenzamos. Bueno, cuando estoy maquillada, para quitar mi maquillaje, utilizo aceite de coco puro, orgánico, todo ese tipo de cosas que ya saben. Los frutos vienen en mi cara. Y si no tengo aceite de coco, utilizo esta que es la ya de por sí, todos la conocemos. La Pons, la Cold Cream, es como ya, la básica de limpiar. Los dos son grasositos, ¿no? El aceite de coco y esta. La froto bien, 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 bien por todo mi cara y mi cuello y la retiro con toallitas húmedas. Estas son mis favoritas. Estas son de las que... ¡Uy! ¡Uy la cámara! Estas son las que son de pepino y té verde. He utilizado otras toallitas como las de Neutrogena, creo que Olay, creo que... Ay, no me acuerdo. Pero he utilizado algunas y no, como que no, no me gusta. Me gusta mucho usar las toallitas de bebé. Ok, después que retiro el maquillaje con las toallitas, para retirar el maquillaje de los ojos, utilizo este bifásico de Neutrogena y lo alterno con el aceite este, que es aceite de oliva, aceite de almendras y aceite de ricino. Porque este no me nutre las pestañas, pero este sí. Así que, este lo utilizo como cuando ando más rápido o apurada, porque sí se quita rápido. Este tarda un poquito más, porque hay que tallar un poquito más las pestañas, pero este me fortalece mis pestañitas. Ok, también lo retiro con toallitas húmedas. Después que ya no tengo nada de maquillaje en mi cara, voy a mi baño y me lavo mi cara con este jabón, que es para que se van haciendo tus poros más pequeñitos. Lavo con esto mi cara, pero esto no hace espuma, porque de por sí ya las cremas son grasositas. Entonces, retiro el jabón este y vuelvo a poner un poquito más de jabón, pero en esta ocasión lo utilizo con mi Clarisonic. Este es el MIA 2, que son, trae dos velocidades. Yo lo utilizo en lo alto y es muy curioso, porque aunque ya me puse crema, me desmaquillé muy bien, me puse el jaboncito este y me lo quité, cuando vuelvo a poner jabón y uso este, vuelve a salir maquillaje. Esto lo que hace es que limpie, pero muy, muy, muy profundamente. Entonces, este es de las que me encantan. Este no lo utilizo por las mañanas, porque ya por la mañana, pues como me lavé muy bien mi cara en la noche, mi piel está limpia. Entonces, lo que uso en la mañana es nada más el puro jabón. Me lavo con el puro jabón y ya me pongo lo que me vaya a poner. Pero este nada más es en las noches, porque un tiempo yo compré esta, pero la usaba en la noche y en el día. Entonces, me empezaron a salir muchos granitos chiquitititos, como los que conocemos a algunas personas, como sal puido, y eran blanquitos, muchos blanquitos, y se me resecó esta parte de aquí, y acá, y acá, y hasta los párpados. Entonces, pues yo tengo la piel madura, imagínense, con resequedades, pues no era nada bonito. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Ah, bueno, ya que limpio mi cara, muy muy bien con esto, utilizo, bueno, estaba utilizando este, este es como un astringente, es el que viene con este, pero, este tiene como alfa hidroxi, alfa hidroxi, algo así, y esto no lo puedo utilizar ahorita, que me están haciendo el láser en la cara. Entonces, este ahorita no lo estoy utilizando, lo que estoy utilizando es este, el que es el agua de Amamelis, o Witch Hansel, este es natural, entonces, este me viene muy muy bien, entonces, utilizo este. Ok. Si me voy a maquillar, ahí está esta cosita, el aroma que me saca unos sustos, me pongo, si es en el día, y me voy a maquillar, me pongo esta crema, que es el Sun Yves, que es, este, es con colágeno y elastina, elastina, sí creo que así se dice, esto se absorbe muy rápido en la piel, y no te queda grasoso, así como para ponerte todavía el maquillaje. Entonces, utilizo este. Si es en el, esta la uso para el día, si es en el día, después de utilizar esta, utilizo este bloqueador solar, que este es de 50 y más, este es de la marca Shiseido, este me encanta, porque este te va aclarando un poquito tu piel, manchitas y cosas así, este es un producto coreano, Shiseido es producto coreano creo, si no me equivoco, y los coreanos, son medios, quisquillosos para la piel, entonces creo que los coreanos, son de los que tienen las mejores cremas, y este, algo tiene adentro, miren, tiene como una pelotita, o algo que, para que lo agites, y aunque es carito, dura muchísimo, o sea, yo pienso que está bien el precio, porque, o sea, es un poquitito lo que te pones, pero, yo utilizo este, y de ahí pues ya, maquillaje, lo que sea, pero si es en la noche, utilizo esta crema, que es como las, las básicas, yo creo las que conocemos en México, todo el tiempo, que es la rejuvenes, que es, crema contra arrugas, y ya necesito, entonces, hay unos días, que no me pongo esta, y lo que hago, es que me pongo, aceite de rosa mosqueta, creo que si se llama, rosa mosqueta, que es este, este lo compre, en internet, este es certificado orgánico, 100% puro, y prensado, en frío, y este lo que agarro, son unas gotitas, y aprovecho, para ponerlos, en la cara, y masajear la cara, el cuello, los párpados, la frente, ya sabes, como nos hacemos los masajes, entonces, utilizo este, para, de perdida, unas dos veces a la semana, lo trato de utilizar, que es el, el aceite de rosa mosqueta, este, o, esta crema, son las que utilizo, en la noche, eh, algo que, uso para los labios, y siempre me pongo, en los labios, antes de dormir, son, es este, que son unos lip, pero como, con medicina, si, no son los, porque me gustan mucho, las bolitas, estas, las EOS, y hay un montón, de cositas, para los labios, pero, siento que a veces, nada más es, para ponerte, entonces, los, lo que es, el carmex, y estos, a mi son los mejores, para, cuando traes pellejitos, y todo eso, estos, para mi son los mejores, y luego, alguna vez, eh, alguien me dijo, no recuerdo quien me dijo, eh, que en una entrevista, Silvia Pinal, había dicho, que ella utilizaba esto, en las noches, para que, la boca no se te haga, en estas como rayitas, pues, te lo pones en los labios, pero, luego lo pones por fuera, también, así, te lo pones por fuerita, para que también, te, te ayude, todo en la parte de afuera, que no se te hagan, así como, rayitas, que ya no van a tardar, luego en aparecer, en la boca, así que estos, luego utilizo, así que, en la noche, siempre es esto, es lavarme mi cara, eh, ponerme las cremas, y en la mañana, pues, igual, si me voy a maquillar, o si no me voy a maquillar, uso esta, pero para andar en la casa, igual esto, si voy a salir, y no voy a andar muy maquillada, o no voy a maquillarme, también, a veces, hasta estando en la casa, uso el, el, el bloqueador solar, lo uso, a veces, en la noche, porque a veces, también lo que te quema la cara, son las luces, hasta los días nublados, yo me pongo, mi bloqueador solar, eso es algo, que le aprendí, a, diva rubín, en unos, videos, que ella estaba haciendo, de que ella siempre se ha cuidado mucho su piel, y tiene una piel, muy, muy, linda, a mi me encanta, verla a ella, que se mira, así bien bonita, y ella dice, que siempre hay que usar los protectores solares, y cuidarse la piel, así que, tiene razón, ok, pues entonces, ahora seguimos con los, bueno, pero seguimos con los cosméticos, los voy a ir sacando, eh, conforme, los voy aplicando, ok, eh, los voy a ir sacando de mi cajita, porque estos no los, no los había, eh, sacado todos, eh, ya cuando tengo, mi crema, humectante, mi bloqueador solar, lo siguiente que pongo, eh, no, no estoy utilizando un primer ahorita, me estoy utilizando este, eh, que este es de Benefit, y este lo compré en pequeñito, para, pues para probarlo, a ver si me servía, y nada más lo uso, en esta área de aquí, las narices, y aquí la frente, acá, y acá, y este, eh, lo pones en tu mano, y como que lo calientas, y luego ya lo aplicas, bueno, lo que sigue, que me estoy poniendo, es, este, es el, eh, maquillaje, como, whip, color stay whip, este, este me está encantando, eh, ahorita mi tono es, este es el 330, eh, este me gusta mucho, porque, me ayuda como a matificar la piel, yo tengo la piel muy grasosa, lo que es la frente, la nariz, esta parte de aquí, y la barba, como la zona T, ¿no? Entonces, este me está, pero, le digo a Sheila, me está encantando, encantando, yo usaba el color stay, de, el líquido, pero siento que, ese color stay, eh, me, para en la tarde, si me tocaba la nariz, se las traía grasosísimas, entonces, me gusta este, también me gusta mucho el de MAC, pero el de MAC está más carito, y el de MAC, no he ido a comprarlo, entonces, ahí tengo un cupón, que voy, y que voy, y que voy, y que no voy, siempre estoy con que voy a ir, eh, de corrector, uso el Pro Longwear, de, de MAC, este es para mí, el mejor, el mejor, el mejor, concealer, o, corrector, de ojeras, pero estoy por, comprar, para probar, creo que es el de Maybelline, que es como una, bolita en la punta, a ver que tal sale, pero, estoy utilizando este, este no lo uso a diario, este trato, salgo más cuando voy a salir, que, así como que tapar, ojeras, que, gracias a Dios, a ver, creo que no tengo ojeras, tengo una mancha, por aquí así, creo que ahorita lo que traigo, es pintura de los ojos, miren, bueno, pues, utilizo, este, cuando voy a salir, después, para sellar el, lo que es el maquillaje, para sellar primero, el concealer, cuando me pongo el concealer, o el corrector, uso este, pre primer de MAC, que es un polvito blanco, muy finito, este nada más, lo utilizo, para sellar el corrector, con una, con una, con una brochita, de estas, chiquitas, nada más, para sellar la parte, esa de ahí, ok, entonces, esto lo uso en las ojeras, cuando me pongo corrector, y si no, utilizo este, que es el, mineral, miren al, light, skin finish, de MAC, que este es mi favorito, como, para que me matifique bien la cara, este es el que viene como mineral, que viene ahí como, como pancita aquí, que ya no tiene la pancita, y luego este dura mucho, si no más te pones eso un poquito, y lo utilizo, pues con una, kabuki, bien, 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 y, me gusta porque no queda así como cargado, lo que no quiero es algo como que me quede así muy, muy cargado, entonces, tengo también este, el, estudio fix de MAC, pero este, es otro maquillaje, entonces, si me pongo esto, encima de mi maquillaje, es como que ya, demasiado, entonces, este a veces lo uso cuando voy así que una fiesta, o que algo, entonces utilizo un poquito este, para que se vea así como más, 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 pero si no, o también a veces que salgo y, me gusta este, porque este no lo siento tan pesado como el fix, es que está muy, es como para matificar, darle un finish a la piel, y es como ligero, no es tan pesadote, y, ah, de rubores, no tengo mucho, pero, el que me gusta para hacer contorno, es este de Jordana, que es el Toast, es el número 34, miren, este es el que utilizo para, para darme como, contornear, y me gusta con esta brocha, que es así como, aplanada, así, entonces nada más la pongo aquí, y, marca, pero perfecto, miren aquí donde me marqué, lo marca aquí, aquí, esta parte de aquí, ahorita no traigo contorno, entonces, entonces, eso está perfecto, me gusta para, exactamente, y como es aplanadita, pues, perfecto, entonces, esta es de las también que utilizo mucho, esto, pues, es el que utilizo para, contornear, y, de rubores, no más tengo dos rubores, porque, no sé, es que antes tenía mucho, pero, yo saqué mucho maquillaje, que le di a Shayla, mucho, antes usaba, les decían unos colores, azules, y que, no sé qué, ya no, ya me estoy haciendo viejita, yo terca con que me estoy haciendo viejita, no, pues sí, y el, este que me encanta, es el, Tawny Beige, de, también de, de Jordana, este es un rosita, pero muy, no se nota como que sea muy rosita, no es que la luz le pega, es como un rosita, no es que la luz le pega muy fuerte, y, y no se ve el, el color que es, pero es como un rosita muy bonito, y el otro, que me gusta mucho, es este de MAC, que es el, Desert Rose, o Rosa del Desierto, eh, este es el único rubor que tengo de MAC, porque me gusta mucho este color, eh, es el que me pongo casi más, bueno, ya que me puse mi rubor, mis chapetitos, eh, ahora vamos con, los ojitos, a ver, en los ojos, en los primers, que estoy utilizando, el que más me gusta, siempre me ha gustado, es este, el de Too Faced, el, si, de Too Faced, y, el otro día, en un estuche que compré, me llegó este de, Urban Decay, y, tengo este de Lorac, este nunca me lo he, utilizado, y, también, tengo este otro, de Urban Decay, que salió este, un, como que es un morado oscuro, pero este, dice, anti-edad, ya ven, todo me persigue, todo lo de anti-edad, y que no sé qué, este es el clásico, y este es el que es más, como, para la edad, ahorita estoy utilizando mucho, los Urban Decay, eh, este es el que no he utilizado, el de Lorac, este me vino en un, en unas sombras que compré, y para mis ojitos, lo que uso para mis pestañas, es este, el Rocket de Maybelline, ese deja las pestañas así, grandes, 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 y no las baja, porque he tratado de utilizar, me han venido unos de marcas, muy buenas, que Clinique, y no sé qué, que he tenido unos, como Sempos, chiquitos que me han dado, y, pero no son contra el agua, entonces, cuando me los pongo, se me bajan las pestañas, me quedan así, como techitos, así, para las cejas, eh, cuando voy a salir, y que las quiero así, más, bien, 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 bien detalladitas, eh, utilizo este de, es el color, chocolate, de Anastasia, este es una, como una pomadita, que ya se me está secando, me gusta mucho este, o también utilizo, esta sombra de MAC, es el Brune, y es este color, es el que utilizo, para, para mi ceja, y la pongo con, con esta brochita de MAC, ha sido, con la que más, más, me he hallado, antes tenía mucho, una las tenía que cortar, para que como, bien, bien la definición, entonces, eh, esta es la que más me, me ha gustado, y, también como para, eh, corregir, las orillitas, eh, tengo este, que me gusta mucho, que es el, Pro Pensive, es primer, color corrector, de Anastasia, y, me gusta mucho este, es en como, color piel, entonces este, lo pones abajo, y luego lo barres, con alguna brochita, y ya, o, utilizo este, Painterly, Painterly, este también es de MAC, este lo utilizo así, para con una brochita, eh, como arreglar mi ceja, o a veces lo pongo en el párpado, y luego pongo la sombrita encima, porque como, se siente, al principio se siente como pegajosito, pues, ese es el que, y de mis lápiz negros, favoritos, el que más me gusta, es este de MAC, que es este color, que no sé como se pronuncia, y bien, este queda negro, 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 y ahora, eh, en una, en un estuchito, que acabo de comprar, me vino este de Urban Decay, que dice 24-7, pero es un negro, 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 venía así con la, punta, viene así muy curioso, el tapón, y es un lápiz grande, que venía en el estuche, pues, ese utilizo para las, cejas, y, eh, ahorita, mis colores, favoritos, favoritos, para mis, ojos, pues, ya les había mostrado la, la de NYX, esta, que me encanta, me encanta, y pues, de aquí también, he estado utilizando, el, los rubores, este, más que nada, este es el que me gusta más, porque ese es más rosita, para dar como iluminación al rostro, y, hace unos, esta, fíjense que esta, estaba en Nostrum Rack, en 20, casi 27 dólares, y el otro día, que fuimos Sheila y yo, estaba en 18 dólares, así que si te gustan las sombras, date una vueltecita, por Nostrum Rack, y es lo que estaba en las sombras, y, el día que estábamos viendo, que esta ya había bajado de precio, encontramos, esta, de Urban Decay, que es una que se llama, Smoked, viene así como con un zippercito, esta es la que traía, el lápiz que les enseñé, que se llama Perversion, esta, está en 18 dólares, esta paleta, y ustedes saben que Urban Decay, es carito para las paletas, yo nunca había comprado, una paleta Urban Decay, porque, soy media tacañita, para comprarme así como, una paleta de 50 dólares, no, como que no, como que se me hace un desperdicio, y miren esta, que bonita está, miren que bonito los colores, wow, es como pinta este color negro, wow, pero bonito, este me encantó, es que todos me gustan, me gustan mucho todos, este es como, como bronce, o algo así, este verde, como antiguo, me encanta, me encanta, me encanta, y me gustó mucho esta, esta paletita, y lo me gustó mucho, como viene, miren, ya la ensucié, como viene así con, con zíper, y, otra que ya es, viejita, el año pasado, yo creo, es esta, la Lorac, pero, miren, que bonitos los colores, entonces, son los que más, estoy utilizando ahorita, y, en esta fue que, donde me llegó, el, el primer, de los ojos, y, la otra, que, al principio, no sabía, cómo utilizarla, porque, yo decía, es que no pintan, yings, es que no pintan, me encanta, como huele, es esta, la de chocolate, de Urban Decay, este fue un regalo, de Sheila, esto huele a chocolate, pero huele así, abres la, en cuanto abres la paleta, huele así fuerte, a, a chocolate, esos son los colores, miren, que bonitos, están, preciosos, están estos colores, pero, cuando yo me los ponía, yo decía, es que no, no pintan, no me gusta, porque no pintan, entonces, si se fijan, casi no lo he usado, miren, porque yo estaba, pues, con que no pinta, pero, Sheila me dijo que, pues, le pusiera un poquito de fix, este polvito, este polvito, este líquido que venden en, en MAC, que también lo venden, yo los, yo lo compré con NYX, verás, permítanme, eh, miren, yo utilizo este de, de NYX, eh, yo tenía el, el fix también, el fix, tenía ya como un año, y estaba nuevecito, y Sheila, ella lo utiliza, siempre, dice, para antes de poner, el maquillaje, ella lo pone, y, y que se difumina muy bien, el maquillaje, que no sé qué, entonces, se lo di a ella, le dije, mejor, luego que voy a, a MAC, me compro un fix, pequeñito, porque hay unos así, pequeñitos, porque yo nada más, lo pongo así, una gotita, en, en la brocha, es todo lo que le utilizo, entonces, esto, de NYX, hace lo mismo, que el, fix, más que mucho más barato, entonces, le pongo una gotita, a la, a la brochita, y luego la paso, en la, en la sombra, y eso pinta, bonito, 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 pero es que uno, pues, que va a andar sabiendo, ya, los jóvenes son los que saben, más que uno, ya, más de maquillaje, que uno no sabe, y, eh, unas sombras, que están siendo de mis favoritas, miren, en el, la bolsita esta del, Ipsy, que llega, cada mes me llegó esta, nunca había visto esta marca, y, me gustó mucho, son las que traigo ahorita, son los colores que traigo ahorita, miren, es un dorado, un, este me encantó, para el, hueso de la ceja, porque, cuando te lo pones, no queda así, un color así, muy fuerte, y este, para dar como profundidad, este café está, bonito, bonito, y, aquí tengo unas sombras, que también son de las que más me pongo, que son los colores, como que más utilizo ahora, como este, miren, es como un rosita, este se llama, mythology, mitología, de español, eh, también me gusta mucho, este, para dar profundidad, se llama, contrast, contraste, miren, es como, un azul morado, así, muy raro el color, pero está muy bonito, eh, son de los que me gustan, este, eh, son dos colores, que tengo, que son como los que uso, para dar como, transición, de un color a otro, eh, uso este, que se llama croc, este color, y luego, como se va haciendo más claro, hacia arriba, hacia arriba, me pongo este, que se llama, eh, wedge, que es así, mucho más clarito, este me encanta, me gusta muchísimo este, lo utilizo más que este, que se llama croc, y, eh, aquí tengo el, que es el expreso, antes con este, me pintaba la ceja, pero está muy como, café, clarito, entonces, como que se me veían, en mi ceja, abajo, no, pero me gusta mucho, este color expreso, eh, ay, este morado, me encanta, con un gris, oscuro, dar como profundidad, miren que bonito está, este es el de, Sketch, de, también de MAC, y no uso, no uso así, como que puro de MAC, sino que cada vez que voy a Nostrum, como ahí en la tienda de Nostrum, está, está, eh, la tienda de MAC, pues, agarro una, o cuando me llegan los cupones, pues, agarro, voy, agarro una, y así, y, compré el color negro, pero el color negro, no más, no, eh, este también me gusta mucho, para el, el hueso de la ceja, que es el, rice paper, papel de arroz, este, pero como también, las otras sombras, tienen esos colores, pues, no, ya no los utilizo, pero este sí lo utilizo mucho, me gusta, miren, este para, a veces como para, casi todo el párpado, cuando no me quiero maquillar mucho, me pongo como este, este es el, All That Glitters, así, viene, así se llama, a ver, así, este, me lo puedo poner en todo el párpado, y nada más en las esquinitas, por fuera, y acá abajo, me pongo un color oscurito, y lo difumino, y, ya, y, este también es de los, mis favoritos, también, este es el que se llama, Twins, ese es el que he comprado últimamente, que compré uno para mí, uno para Sheila, y tengo otro que me gusta mucho, mucho, este es de, L'Oreal, de los, Infalible, este me encanta, siempre me gusta mucho este color, este es el color, Amber Rouge, Rush, Rush, lo que sea, y esto es lo que más, estoy utilizando, ahorita, de cosméticos, son como colores más, así, pues más suavecitos, ya no estoy usando mucho, colores así como que, muy exagerados, pues no estoy diciendo que esté viejita, pero, hay veces que hay que ir, acorde a la edad de uno, y como que, si me pusiera, unas sombras así, de panza de cachora, como que me iba a ver, media ridícula, y para los que no saben, que es una cachora, es una lagartija, en Sonora, les decimos cachoras, y hay unas que tienen la panza, como verde, azul, así, o hacen visos de colores, pues por eso, no quiero parecer, panza, ojos de panza de cachora, bueno bebas, hasta aquí las dejo, ya les mostré un poquito, de lo que utilizo, pienso que, entre menos, te pongas, ya maquillajes, a cierta edad, yo estoy por cumplir, con favor de Dios, 43, 43, yo creo que me quiero quedar, a los 43, voy a cumplir 44 años, el día último de febrero, entonces, pienso que, no que nos tengamos, que hacer viejitas, y que porque, porque ahorita, a veces hay personas muy mayores, que se ven muy juveniles, pero, en mi forma, o sea, en mi forma de pensar, mi opinión, mía, 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 es que, que hay que ir aceptando, la edad que uno va teniendo, claro, que yo no me voy a poner así, como un, un rebosito, como viejita, porque no soy así, porque creo que son otros tiempos, pero tampoco me voy a poner, como una jovencita, porque no lo soy, hay colores que me encantan, a mi, a Sheila les di los tatú, otros infalibles, en colores azules, verdes, que yo tenía, que ya no me pongo, pero, no que toda la vida, me va a poner así, porque me van a venir viendo, con un azul, o con un verde, pero así, ya, ya no tanto, como antes, que, me encantaban, los ojos azules, y así, verá, les voy a poner, una foto, de, cuando, me ponía, los ojos, así, en color, así fuerte, bueno, bueno, esto es todo por hoy, espero que estén muy bien, se me cuidan mucho, y nos vemos, hasta un próximo video, bye, bye, y ¡Suscríbete al canal!